El Metro de Moscú es apodado como el Palacio Subterráneo y gracias a Claro, conoceremos por qué. Acompáñenos en este recorrido por las profundidades de la capital de Rusia. El Metro de Moscú es una obra de arte bajo la tierra. Apodado como el Palacio Subterráneo, este sistema de transporte sorprende por sus lámparas, decoración, murales y la arquitectura de las plataformas para subir y bajar de los ferrocarriles. Música de violines o de acordeón, interpretada por músicos que buscan una ayuda económica, acompañan a los usuarios en el descenso y ascenso por las escaleras eléctricas infinitas. Más de 6 millones de personas utilizan este medio de transporte al día en la segunda ciudad más poblada de Europa. Es el tercer metro más grande del mundo, después del de Londres y Nueva York. Cuenta con 14 líneas y 214 estaciones. La suma de todos sus recorridos es de 419 kilómetros. Es como hacer un viaje de la ciudad de Guatemala a San Pedro Sula, Honduras. Música de violencia. Música de violencia. Fue construido durante la época de la Unión Soviética bajo el mando de Josef Stalin, quien dio las especificaciones para su construcción. El hos y el martillo, las estrellas rojas y estrellas del Kremlin, símbolos de esta nación que se desintegró en 1991, son parte de la decoración de todas las estaciones. Música de violencia. Tienen una razón. Se construyeron así para que pudieran o puedan ser utilizadas por la población en caso de un ataque nuclear, como se temió durante la Guerra Fría. Música de violencia. Música de violencia. Y gracias a la Curazao, conocimos estas obras de artes subterráneas. Recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales y de visitar soy502.com Música de violencia.